Hola, os vamos a explicar cómo instalar y configurar el J-Market en Joomla. Primero, nos dirigimos a la página del fabricante y nos descargamos el J-Center. Una vez descargado, vamos a Extensiones. Esto es la Extensiones y seleccionamos el fichero para subirlo. Ya instalado, vamos a componer el J-Center y en la aplicación nos buscamos el J-Market y lo instalamos. Como veis, nosotros ya lo tenemos instalado. Ahora entramos al J-Market. Vemos todas las opciones que tenemos. Primero, vamos a Vendedores para crear el nuestro. Ya nosotros lo tenemos creado. Después, vamos a Categorías. Aquí, podemos crearlas dependiendo de cómo queramos organizar la tienda. Nosotros tenemos Juegos PC y Juegos Equipos. Una vez tenemos las categorías, vamos a crear los artículos para meterlos en ellas. Nosotros ya tenemos el tipo 14, pero vamos a crear otro para que veas los pasos. Rellenamos el nombre. La categoría. El precio. También podemos añadir la imagen a mostrar. Y por último, la descripción. Aquí tenéis una vista previa de cómo quedaría la web. El programa también nos permite muchas más opciones. El único problema es que es de Paula. Y por último, los retróIST a una vista previética. Gracias por ver el video